El Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca logramos fortalecer el desarrollo académico integrando el 100% de nuestros doctores del ISWAPCO al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Esto antes jamás logrado. Reacreditamos la maestría en Sociología en el Programa Nacional de Postgrados de Calidad, PNPC, y el diseño de la maestría en Acción Social en Contextos Globales en Cooperación Internacional con Alemania, Colombia y Brasil como maestría profesionalizante buscando articular la universidad con la sociedad civil. Logramos en la historia del ISWAPCO titular el 100% de los egresados de la maestría en Sociología que se encuentra en el PNPC. En la licenciatura logramos impulsar a nuestros estudiantes a participar en eventos nacionales como el Congreso de Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, siendo el ISWAPCO un referente a nivel nacional e internacional. Actualmente contamos con una licenciatura en Antropología Social y tres licenciaturas en Ciencias Sociales, mismas que están acreditadas por la Asociación para la Acreditación y Certificación de Programas de Ciencias Sociales, que nos reconoce como programas de buena calidad y a partir del 2015 y hasta el 2020 nos vuelven a dar el reconocimiento o la reacreditación como programas de excelencia. Fundamentalmente la coordinación se enfoca a entrar en contacto y mantener los vínculos con organizaciones de la sociedad civil y con otras instancias académicas. Concretamente se han realizado congresos internacionales en las regiones y nosotros apoyamos en la operatividad, en la logística, en la concentración de los trabajos que allí se presentan. Por otro lado, el trabajo de la vinculación tiene a su cargo la gestión de redes sociales, tanto en Facebook y Twitter, y también la publicación semanal del tablero sociológico. Otro de los aspectos importantes a resaltar es el apoyo que se le ha dado a los cursos de posgrado del instituto. Básicamente las dos maestrías que manejamos, la de Sociología y la de Acción Social en Contextos Globales, ha incrementado nuestro contacto con la sociedad civil y con las organizaciones sociales. En el caso del posgrado tenemos dos maestrías, uno de ellos está en el Programa Nacional de Calidad de Posgrados del CONACYT, el cual es la maestría en Sociología y cuenta con la ventaja de que todos nuestros estudiantes tienen una beca avalada y financiada por el CONACYT, que al mismo tiempo implica que tenemos y cumplimos con ciertos estándares de calidad a nivel nacional que el CONACYT nos ha acreditado y que nos evalúa cada cierto periodo. En este sentido también es importante comentarles que todos nuestros profesores del posgrado están en el Sistema Nacional de Investigadores. Nuestro 100% del núcleo académico básico cumple con esos también estándares de calidad de la investigación, de tal forma que los estudiantes están totalmente convencidos y además reforzados con tener una vinculación con profesores de elevada calidad en la investigación. Nuestro segundo posgrado es una maestría de acción en contextos globales, un posgrado que surgió por la necesidad también de devolverle todavía un poco más a la sociedad, en el sentido de buscar también transformaciones y no solamente un espacio de investigación, sino empezar a incursionar en la posibilidad de intervenir en los procesos sociales que desde una preparación y una formación investigativa y profesional puede reforzar la transformación de la realidad oaxaqueña, de México y también de otros países. Nuestra maestría en Sociología que está en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad es altamente atractivo no solo para la sociedad oaxaqueña, sino para todos los estudiantes que hemos recibido de diferentes universidades del país. En el momento tenemos estudiantes que han venido de Chihuahua, del Estado de México, que han venido a concursar para poder ingresar en un espacio de este posgrado. ¿Por qué? Porque cuentan con la posibilidad de estar becados durante los dos años del programa y al mismo tiempo nosotros le hemos asegurado al CONACYT que seguimos manteniendo la calidad, puesto que este año logramos el 100% de titulación de nuestros estudiantes de este posgrado. En el caso del segundo posgrado, que es la maestría de acción social en contextos globales, nos ha permitido vincularnos ahora no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo cual posiciona a la universidad, no solamente al ISGUAPCO, dentro de los marcos internacionales y al mismo tiempo con los estándares de calidad que se están exigiendo en el mundo para la educación superior y de posgrado en particular. Para los estudiantes que están dentro de nuestros posgrados, han sido beneficiados por los recursos que hemos gestionado, claro, que va de la mano con los estándares de calidad que mantenemos y con la acreditación del CONACYT sobre todo, y con otros programas federales que nos han beneficiado por los estándares de calidad que estamos manejando, los estudiantes han beneficiado para ir a ciertos congresos nacionales e internacionales. Yo quiero comentarte la responsabilidad que implica estar al frente de un instituto como el ISGUAPCO. En el ISGUAPCO la gestión académica es fundamental debido a que cada día se necesitan de reforzar nuestros procesos formativos, impulsar la investigación, generar nuevos vínculos con la sociedad y sobre todo mantenernos articulados en nuestra producción y generación de conocimientos con nuestros estudiantes. Para nosotros esto es vital y esto es lo que hemos hecho en esta generación de estudiantes que estamos formando más particularmente, en donde los hemos potencializado para que participen en diferentes eventos y sean jóvenes, innovadores desde los modelos que nosotros estamos diseñando. Para la administración que hoy concluye, es fundamental pensarnos en colectivo, en comunidad, con una amplia responsabilidad social para que nosotros podamos proyectar lo que somos, cómo somos y sobre todo lo que sabemos hacer, investigación y docencia. Es la cara del ISGUAPCO. A nuestros 39 años que tenemos laborando en este instituto, ha sido maravilloso para nosotros ver cómo en este transcurso hemos logrado formar cuerpos académicos consolidados, hemos logrado formar investigadores que están hoy en el SNI, porque un investigador que no tiene una institución que la respalde, pues dónde genera conocimientos, cómo los proyecta, cómo lleva ese conocimiento al aula, cómo hace sus investigaciones. Nosotros como gestión académica es lo que hemos hecho desde las diferentes áreas, desde planeación, coordinación de docencia, investigación y posgrado y sobre todo la vinculación, que son nuestras áreas sustantivas. Gracias por el apoyo que nos han dado, gracias por este equipo solidario, gracias por el esfuerzo, pero sobre todo gracias por confiar en el ISGUAPCO. Gracias. Gracias.